Creo que es muy importante poder haber habilitado este espacio para que los candidatos se presenten y expongan sus propuestas. Es un servicio más a la comunidad que hace la universidad en este sentido frente al proceso electoral que vamos a vivir en la próxima fecha. Y bueno, considero que es un aporte también que realiza la universidad a la vida democrática de la ciudad de Río Cuarto. La pluralidad de voces, la pluralidad de propuestas, dar a conocer todas estas propuestas a través de los medios que tiene la universidad, es poner en valor también la universidad pública a través de sus medios de comunicación y todos sus recursos al servicio del proceso electoral democrático más importante que tiene la ciudad de Río Cuarto por delante. Justamente participaron los 10 candidatos que se están presentando. Sí, en ese sentido agradecer a los candidatos que también participaron. Toda la habilitación previa y todo lo que fue el armado de este debate participaron muy cordialmente, con mucho respeto. Así que en ese sentido agradecer a todos y cada uno de ellos que nos hayan visitado en el día de hoy y hayan tenido en cuenta este espacio que le brindaba la universidad pública.